En esta villa medieval se conserva íntegramente una muralla defensiva. Bienvenidos a Huitrago de Lozoya. En el norte de la Comunidad de Madrid, a orillas del río Lozoya, se encuentra este pueblo cuyo casco histórico está rodeado por una muralla de origen árabe, cuyo recorrido sorprende por su sólida estructura. Hoy en día se ve un museo de armas medievales que te llevarán al pasado. Allí se encuentra la Torre del Reloj, constituida por varios arcos, que sirven de entrada a la zona resguardada, con muchos secretos defensivos en sus paredes y caminos con olor a historia. También encontrarás el Castillo Balcázar, un conjunto arquitectónico del siglo XV, con planta rectangular, siete torres y un patio central de armas. Y la iglesia de Santa María del Castillo, de una sola nave, de planta y alzados góticos y de interior románico profundo. Si eres amante del senderismo como yo, no te pierdas las áreas naturales y sus caminos, el río donde podrás practicar piragüismo, el museo de Picasso, sus bares y hasta su música en vivo. Si quieres conocer el mundo, sígueme. Viajemos juntos, de una manera diferente.